Bienvenidos a Quesadilla Racing en nuestra primera carrera de la serie de manufacturadores o de fabricantes de GT7 ahora en Kyoto Park y quédense aquí con nosotros donde vamos a tener vueltas rápidas, acción de cuerpo a cuerpo y uno que otro movimiento medio travieso así que quédense con nosotros aquí en Quesadilla Racing donde nosotros hacemos el vehículo para que ustedes no tengan que hacerlo estamos aquí en nuestra primera carrera y pues no nos fue tan mal en la calificación arrancamos ahí en quinto lugar lo cual es bastante bueno y poco común para nosotros entonces este estamos aquí arrancando en la quinta posición estamos aquí con el BMW BMW es la marca que seleccionamos la vez pasada habíamos seleccionado Pio y yo no no Volkswagen pero no hicimos ninguna carrera entonces en esta dijimos vamos vamos a hacer algo diferente y vamos a seleccionar este BMW y le pusimos ahí la librería este de Google entonces empezamos aquí la carrera más o menos tranquilo sin mayor problema es un poco raro agarrar esta pues este circuito en reversa estamos más acostumbrados a agarrar lo del otro lado ser un poco extraño este hacerlo por el por el ahora si en a favor de la no en contra de las manecillas del reloj y pues todo iba bastante bien este de hecho pues no tenemos no teníamos mayor problema las primeras curvas las pudimos ahí agarrar más o menos bien y en este momento vamos a llegar ahí a lo que es va a ser nuestra némesis la chicana esta que tenemos aquí no entonces en esta la primera ocasión la agarramos bien entonces dijimos bueno a lo mejor la vamos a llevar bien con esta chicana entonces puede ser que no que nos llevemos bien con ella no y bueno pues entonces vamos a darle un poquito más y ya vamos aquí en la vuelta número 3 la verdad es que no ni avanzamos ni perdimos posiciones vamos a ir en una carrera más o menos media bolidona estamos aquí por la vuelta número 3 y nos acercamos al final de la vuelta y podemos que hay acción ahí adelante entre los primeros tres o cuatro lugares entonces así como aquí a algo puede haber no entonces ahí vemos que el número 4 el portugués este jugo se pues se sale ahí del del de la de la pista se despista y bueno esta es una buena ocasión para tratar de adelantar no entonces vamos a tratar de hacer ahí y bueno y además hicimos vuelta rápida no entonces es así como que o este le estamos llevando aquí bien y entonces estamos recuperando en lugares y ya agarramos el número 4 no entonces pues aquí vamos bastante contentos muy felices de haber hecho la vuelta más rápida digo que es el principio de la carrera pero bueno estamos ya recuperando algunos lugares no entonces aquí vemos que el portugués se trata de meter por adentro este esta curva la verdad es que el bmw la agarra muy muy bien entonces la verdad es que aquí es donde alexus no tiene nada que ver nada que hacer entonces ahí le sacamos una buena ventaja y nos vamos a sacar a acercar aquí con nuestra buena amiga la chicana no entonces pues aquí se nos va a pasar totalmente el frenado y pues vamos a ir casi casi a conocer a nuestro amigo barry ar pero pues vamos a perder la posición ahí con nuestro amigo el portugués bueno o amiga porque la verdad no sabemos si era amigo o amiga un poquito más adelante pues seguimos ahí batallando con el portugués hay creo que un par de vueltas más adelante casi hacemos ahí vuelta rápido bueno llevamos el sector púrpura y nos acercamos aquí al portugués casi casi estamos ahí buena pelea la verdad es que con este hugo se digo supongo que debe ser jugo no jugá entonces pues la llevamos bien buena buena carrera aquí nos abrimos un poco pero bien al final de cuentas nos damos espacio el uno al otro y buena carrera o sea la verdad disfrutamos muy bien este este pedacito vemos que ahí se nos está acercando el alemán peligrosamente ahí creo que eso es un audi o una tensa y pues están echando las luces así como que a los dejamos pasar no no te vamos a dejar pasar entonces este aquí seguimos luchando con hugo se tratamos de lograr la posición en una muy buena batalla la verdad es que la disfrutamos mucho como habíamos comentado y bueno vamos a ver qué es lo que se sigue sucediendo en un momento más y después de una vuelta donde nos seguimos dando a hugo y yo acercándonos unos al otro bueno aquí le sacamos una una buena distancia ya afortunadamente nos acercamos aquí a este set de curvas donde el bmw es bastante bueno pasamos ese set de curvas llegamos a la chicana vemos ahí que adelante pues hay buena acción y pegamos ahí en la cuneta y pues la chicana nos cobra la primera entonces aquí es cuando la chicana se empieza a tomar ventaja de nosotros y pues nos vamos allá hasta el décimo lugar que finalmente iba a ser hasta doceavo y después le damos aquí un lleguecillo al alemán y pues gtsport dice pero el tifo y entonces nos da tres segundos de pena y después de unas buenas de unas cuantas vueltas un poco casi cabizbajos llegamos a este punto y para no le damos otro llegue al auto y pues seguimos en la posición 13 podemos haber logrado la número 12 pero nos quedamos ahí en la 13 y bueno seguimos aquí un poco más adelante y finalmente terminamos ahí en la tercera posición no muy bien después de haber arrancado el número 15 perdón el número quinto tenemos ahí en la posición número 13 pero ahora vamos a intentarlo la segunda vez entonces estamos aquí en nuestra segunda carrera igual la calificación no nos va tan mal tenemos ahí en cuarto lugar entonces más o menos bien la verdad es que el bmw se maneja muy bien en este circuito sobre todo en esta primera curva es es muy bueno mucho mejor que nosotros de ffs sin embargo al final de la primera vuelta pues estamos aquí perdiendo lugares entonces aquí perdemos un lugar con él con él manclaren en este lugar es donde luego identificamos que estamos perdiendo mucho tiempo que no estamos agarrando bien bueno aquí no solamente estamos perdiendo tiempo sino perdemos 1 2 y 3 lugares ahí con él con el toyota con el otro BMW y el otro que no vimos ahí que era entonces aquí estamos tratando de no mandar a nadie por los tacos ni que se haya ningún sacrificio para los dioses de la velocidad sin embargo aquí el toyota pues se va y se sacrifica por nosotros y pues ganamos ahí un pequeño lugarcillo pero nos vamos a acercar aquí a la chicana y la chicana es el otro lugar donde pues siempre nos va a ir a cobrar algo y en esta ocasión pues nos lo cobró y nos manda ahí hasta casi hasta el lugar número 13 donde después unas vueltas después vamos a estar por aquí ya en la vuelta número 4 persiguiendo aquí al alemán en el audi y en el mercedes el audi se va ahí por los tacos y ahora estamos aquí atrás del mercedes en esta pues curva donde es una curva de alta velocidad donde la verdad es en el el vmw se comporta bastante bien le ganamos ahí el lugar vamos aquí atrás de este otro vmw que vamos a dar aquí un poquito más vamos a ir más rapidillo la chicana la agarramos bien después ya empezamos sigue agarrando más o menos la onda la chicana y aquí le vamos a ganar la frenada al italiano en el BMW rojo y pues vamos a ganar ahí un lugarcillo, ya después de haber ido ahí por lugar número 12 llegamos ahí al lugar número 9, luego nos encontramos por ahí en Mitsubishi que nos regala un lugarcito, se sacrifica con los dioses de la velocidad, luego estamos peleando aquí el lugar con el Puyo, el Puyo creo que bueno el circuito pues al ser un FF le cuesta un poco de trabajo, aquí le regresamos la posición aunque se nos fue, le pegamos, nos fuimos ahí medio de lado, aquí traíamos un Lamborghini que no estaba dando lata, afortunadamente el Puyo se va ahí por los tacos y el Lamborghini no nos va a dar ahí demasiada latilla, entonces eventualmente llegamos ahí a la posición número 7, llegamos aquí con la chicana, estamos viendo ahí como ven estamos haciendo sectores en púrpura, lo cual nos dice que llevamos ahí buen ritmo, de hecho aquí en el sector número 3 volvemos a hacer púrpura, pero aquí en esta última parte, en este lugar y en la última curva es donde estamos perdiendo velocidad, entonces vamos a ver aquí que pues a pesar de que vamos los sectores en púrpura, pues aquí nos sale horrendamente mal, la otro pedazo, bueno el otro sector tampoco estuvo muy bueno y pues al final no vamos a lograr el Fast Lab, pero ya sabemos más o menos dónde debemos de mejorar. Para no hacerla muy larga, volvemos aquí a lograr algunos sectores púrpuras, pero pues no lo logramos, al final ese último sector, el sector 4 es el que nos pesa y bueno después de haber llegado ahí hasta el lugar número 12, avanzamos y llegamos al lugar número 6. Antes de continuar con nuestra tercera carrera, bueno les recordamos que pues si les está gustando el vídeo le den un like, suscríbanse a nuestro canal, nos ayudaría muchísimo si se suscriben con nosotros y bueno una campanita ahí para que les recuerde de los próximos vídeos que tendremos aquí en Quesadilla Racing, y bueno vamos a nuestra tercera carrera, estamos aquí en la en el cual y no nos iba tan mal, pero nos distrajimos ahí con el auto de adelante, el austríaco este que se embarra ahí en la barrera con Barriar, y bueno nosotros dijimos, bueno pues si ya fue a visitar a Barriar, pues nosotros también visitamos a Barriar, ¿no? entonces le pegamos allí, y bueno con 32 segundos ahí de todavía de Esper, logramos hacer nuestra última vuelta, entonces bueno vamos a ver si mejoramos este este séptimo lugar, y bueno estamos ahí llegando ahí a la, un poquito después de ahí de la de la Chicana, entonces estamos, no es cierto esto es antes de la Chicana, entonces ahí vamos a llegar a la Chicana, en la Chicana, pues vamos a ver si lo hacemos bien, vemos ahí sector en Púrpura, y en la Chicana la vamos a salvar, ¿no? como de esas cosas raras que hacemos en Quesadilla Racing, a veces tenemos nuestros momentos de lucidez, y pues logramos otro sector Púrpura, entonces ahí vamos al último sector Púrpura, y la llevamos bien, y el de adelante es el número uno, se embarra en la barrera, se va a cerrar, se arrepiente, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? vamos a lograr el, 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 el pole position, o no, hasta ahorita vamos bien, pero este último momento, afortunadamente se quitó, eh, y ahí el jugador, digo le agradecemos el que se haya quitado, y pues vamos aquí, empuje y empuje, empuje y empuje y empuje, y... Sí, logramos pole position, por primera vez, en nuestra existencia, no, de hecho creo que hemos logrado como dos positions, en la FIA, anteriormente, y bueno ahora en el, en el, en el World Championship, entonces, eh, pues logramos pole position, y bueno, lo que sigue es que después, de que logramos, logramos pole position, como somos aquí en, en que salía Racing, pues se nos olvidó grabar la carrera, así que, esta no es la carrera original, sino es el replay, así que, vamos con el replay al menos en la arrancada, no metimos la pata, entonces estamos acercándonos aquí, a este primer sector, eh, o al final del primer sector, eh, donde tenemos esta curva rápida, ahí nos da un pequeño lleguecillo, el giroco aquí del francés, eh, pero todo bien, eh, la parte siguiente es la que nos preocupa un poco, no, es la primera, la, la chicana en la primera vuelta, pues vamos a ver como la vamos a pasar, a ver si la chicana nos juega ahí medio duro, eh, la chicana nos jugó muy duro, se nos pasó ahí la frenada, lo cual hace que nos pegue ahí el Puyo, eh, perdón, el giroco por atrás, y se nos acerque el, el BMW, eh, el otro francés allí también, ¿no? entonces estamos aquí en un sándwich, en un croissant, entonces nosotros somos el, 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 el queso suizo, entonces, eh, pues estamos tratando de defender el, el, el segundo lugar, como verán, eh, traemos ahí también hay un Porsche, eh, de otro, no, de un, el Porsche, es de un alemán, luego viene, creo que hay un austriaco en un, en un, en un Audi, acercándonos a este sector donde nos costaba trabajo, o nos sigue costando un poco de trabajo, pero ya lo estamos agarrando un poquito mejor, entonces aquí, eh, llegando a la última recta, eh, pegándonos ahí al siroco, a ver si podemos recuperar el lugar, eh, la primera vuelta, o la primera curva, es donde el BMW se, funciona muy bien, bueno, aquí ya no lo vimos, eh, si no estamos a otra vez en la, en la primera chicana, bueno, en la chicana, donde el, el BMW se nos, eh, se nos mete allí, y pues perdemos otro lugar, afortunadamente, no perdimos todo, ahí nos pegó por atrás un poco el, 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 el Porsche, el caimán, del, del, del alemán, entonces, eh, pues, perdimos ahí ya dos lugares, pero vemos que hay adelante ahí, bueno, el, el, el siroco como que se sale, y vemos ahí que hay un poco de acción ahí, más adelante, eh, qué es lo que pasa, entonces, eh, vamos a ver ahí, el, el, el siroco se sale, luego se trata de cerrar, le pega al BMW del otro, el otro francés, y el otro francés dice, bueno, eh, bye, bye, y hay un pequeño llegasillo, y bueno, pues nosotros, eh, aquí, somos espectadores, del, del suceso, y entonces, eh, 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 logramos el, el, el segundo lugar, pero, pues, el, el siroco ahí viene ahí atrás, ¿no? pegadito, pegadito, entonces, vamos a ver qué es lo que pasa en un momento más, y pues, vamos a llegar aquí a la chicana, entonces, nos va a jugar la chicana, nos va a jugar medio sucio, eh, la verdad es que no, la verdad es que la tomamos ahí más o menos, el que la toma mal es el BMW, el siroco que viene atrás de nosotros, el otro francés, la toma también bastante bien, entonces, se nos está acercando ahí peligrosamente, aquí sabemos que el BMW como que le patina en este lugar, entonces, ahí aprovechamos, y nos metemos ahí como medio dolor de muela, nos pega, el siroco se mete, y entonces, estamos aquí, en una posición de tres contra tres, la verdad es que eso se puso súper bueno, y la verdad, digo, para ustedes está muy bueno, pero para nosotros estábamos ahí sufriendo, aquí en esta curva decimos, mejor le, le, le hacemos un back, un back, porque si no, nos va a ir como en feria, entonces, nos va bien, eh, y, eh, logramos ahí más o menos acercarnos al, al siroco, pero como están viendo, pues, con la lucha, pues, ya estamos cinco, entonces, estamos cinco autos en la recta final, eh, nosotros vamos hasta adelante, y lo que vamos a hacer es proteger, eh, el inside, entonces, nos vamos a ir a meter a proteger el inside, nos van a pegar por atrás, por un lado, se nos va a tratar de meter ahí el siroco, el, igual el audio, y va a tratar de tomar oportunidad, eh, el porch, eh, todos están tratando ahí de tomar oportunidad, ¿no? Pero entonces, nosotros vamos a tener ahí mantener, cerrar, no, bueno, no cerrar los ojos, pero tratar de, de, de tomarlo ahí lo más que se pueda, estoicamente, y, y no tratar de cometer errores, ¿no? Entonces, como vemos ahí atrás, eh, ahorita vamos a ver ahí al, 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 al porche, y al, y a un, a tensa, o no sé cuál es, no, un Ferrari, eh, que se van ahí, eh, 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 estaban ahí siendo espectadores, y, pues, como ven, aquí se puso medio difícil, entonces, el, 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 el Caimán ahí, pues, no le mide bien, luego tampoco le mide el Ferrari, pues, los dos se van ahí medio, medio, medio malón, ¿no? Eh, pero nosotros seguimos luchando, aquí tratando de proteger el tercer lugar, bueno, el segundo lugar, y ver si podemos canibalizar el primer lugar, otra vez llegando a la Chicana, a ver si no metemos la pata, eh, la tomamos bien la Chicana, nos da un pequeño lleguecillo ahí, el venido del, 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 del francés, pero, eh, eh, logramos mantener la posición, entonces, eh, esto está poniendo ahí medio interesante, entonces, vamos a ver si podemos lograr, pues, si no el podio, al, al menos lograr los primeros cinco lugares, este, la verdad es que está medio complicado, eh, estamos ahí, eh, viendo si tenemos ahí alguna oportunidad defendiendo, y este es el lugar donde se nos pone un poco difícil, pero afortunadamente, el, 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 el Siroco es el que mete la pata, no nosotros, entonces, eh, eh, salimos ahí adelante, sin mayor problema, eh, tomamos aquí, eh, la primera, bueno, la última, la última curva antes de salir a la recta final, y pues le llevamos ahí una ventajilla ahí de, no sé, será de como cincuenta, eh, de cinco, eh, décimas ahí al, al BMW, que es la que vamos a tratar de, de defender, ¿no? Entonces, eh, estamos en una, más o menos buena posición, incluso, aquí hacemos la vuelta más rápida, entonces, eh, dijimos, pues, aquí la, vamos bien, y luego, en la vuelta nueve, volvemos a hacer una vuelta más rápida, y bueno, así la llevamos, la llevamos más o menos tranquila, eh, de repente, aquí en la vuelta número doce, perdemos la vuelta más rápida, también nos llama, nos entra una llamada ahí al teléfono, que pues no contestamos, entonces, la vuelta doce fue un caos, y tan caos que, como ven, teníamos una muy buena ventaja sobre el BMW del francés, este, eh, Mir Bobby siete, eh, pero se nos fue diluyendo, tanto, que en la vuelta número quince, pues lo traíamos ahí atrás, a menos de un segundo, a cincuenta, eh, o a cinco décimas, en la chicana, pues aquí dijimos, a ver, si no, la chicana no nos mete la pata, y nos hace un trompicón, la sacamos, pero como están viendo allí, se nos acerca peligrosamente, ¿no? Entonces, aquí el, 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 el francés, con todos los add-ons que tiene, eh, del anti-skidding, y el anti-free, y la ayuda para la frenada, le está metiendo con todo, eh, y nosotros estamos ahí, diciendo, llegamos o no llegamos, vamos a meter la pata, el último sector, aquí es donde a veces se nos complica, se nos va a ir, porque aquí a veces hacemos un, eh, demasiado oversteering, la verdad es que lo sacamos bien, pero se nos sigue acercando ahí el, 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 el francés, nos cerramos, nos cerramos, para ver si no, le protegemos el inside, y se nos mete más, y más, y más, y más, vamos a llegar, o no vamos a llegar, y aquí es ya cuando decimos, si llegamos, entonces, por más que el francés, le acelere, creemos que si íbamos a llegar, y llegamos, ¿no? entonces, no hicimos la vuelta más rápida, pero hicimos pole position, y ganamos nuestra primera carrera de la serie de manufacturadores, entonces, la sudamos, fue difícil, pero al final, lo logramos, entonces, eh, gracias por estar aquí con nosotros, en Casalera Racing, si les gustó este video, como les, les dijimos, por favor, un like, subscribe, y bueno, vamos a tratar de, 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 de seguir haciendo buenas carreras, vamos a tratar de seguir practicando, la verdad es que, con GT7, nos ha costado un poco de trabajo, antes éramos B, y ahora somos un C, eh, pero bueno, vamos a seguir tratando de, 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 de avanzar, y bueno, como les decimos, si les gustó este video, un like, subscribe, muchísimas gracias, y nos vemos en la próxima, con Quesadilla Racing, hasta pronto. Chau.